Bueno, Joaquín, entonces, ahora tengo para ti dos preguntas ligadas a la bolsa en general, ¿no? Entonces, una ligada al andamiento up and down de la bolsa, que crece en algunos días de manera importante y en días siguientes se cae de manera importante. O sea, no se entiende bien cuál es el tren y además a veces no es conectado el andamiento, el tren de la bolsa con lo que está pasando o sobre el tema de la guerra o sobre el tema de las noticias económicas. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo de la bolsa en general? Y en particular, ¿qué está pasando en la bolsa tecnológica, en la bolsa tecnológica, en el Nasdaq, por ejemplo? Que a veces no acompaña lo que tendría que ser la grande revolución tecnológica, digital, de la cual se ha hablado en estos años muchísimo. Parece que ahora está un poco parada la inversión en esta dirección. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que poner las cosas también un poco en su contexto y pensar que veníamos de un final del 2020 después del COVID muy fuerte y un 21 muy, muy fuerte, donde la bolsa lo hizo muy, muy bien y el Nasdaq lo hizo extraordinariamente bien. Luego hay que pensar que ahora mismo el partido realmente no se está jugando tanto en la bolsa, sino que se está jugando en el mercado de renta fija y de los bonos. El año pasado, un inversor que quería invertir en el bono americano o en el bono alemán, pues en el bono alemán en concreto le daba... Era negativo. Ahora ha habido un movimiento muy fuerte de subida de tipos y el bono alemán, que es el activo seguro en Europa, pues ya le da más de un uno y medio y en Estados Unidos le da más de un tres, casi un tres y medio, una cosa así. Entonces, lógicamente, eso tiene un impacto en la valoración también de las bolsas. Hay que tener en cuenta que un inversor en renta fija, que en teoría la renta fija es una inversión segura, este año ha perdido, pues dependiendo del bono que tuviera, la duración de ese bono, pues entre un 10 y un 20 y pico por ciento. Si realmente eso lo ponemos en contraste con lo que ha pasado en la bolsa, las bolsas han caído menos que muchas de esas inversiones en renta fija. Y eso es porque en las bolsas hay como dos componentes. Por un lado están los beneficios empresariales. Los beneficios van bien, o sea, de hecho, la inflación para los beneficios empresariales, en términos nominales, no es demasiado mala. Las ventas de las empresas, pues lógicamente están aumentando y hasta ahora hemos ido conociendo los resultados de las empresas. Y aunque siempre la fiesta va por barrios, pero si los agregamos todos, los beneficios van bien. ¿Qué es lo que sucede? Que luego si esos beneficios los descontamos a un tipo mayor, pues las valoraciones pueden salir algo más bajas. Y en concreto, en el Nasdaq, ¿qué pasa con las empresas de tecnología? Las empresas de tecnología, muchos de sus beneficios realmente no se están produciendo en la actualidad, sino que es una expectativa de un beneficio futuro que se va a producir por la implementación de esa tecnología. Pero, claro, ese tipo de empresas es mucho más sensible a la hora de que aumentan los tipos de interés en su valoración que una empresa que los beneficios los está obteniendo en la actualidad y que su valoración la explica los beneficios que tiene en la actualidad. Entonces, incluso dentro del Nasdaq, pues han sufrido menos las Microsoft o las Apple, que esas son empresas que hoy ya ganan mucho dinero y también el mercado espera que sigan ganando mucho. Pues esas han sufrido, pero han sufrido más aquellas que hoy no tienen beneficios y que es pura expectativa de beneficios futuros. Es un problema más matemático de ya esos beneficios futuros, en vez de descontarlos a prácticamente cero de tipo de interés, los estás descontando al tres y pico de tipo de interés más la prima de riesgo. Bueno, la caída es mayor. Eso no quiere decir que la empresa vaya mal. En la parte del top line que llamamos, la parte de evolución del negocio, a lo mejor las cosas siguen yendo muy bien, la tecnología es estupenda y la empresa sigue teniendo mucho recorrido, pero la valoración, pues simplemente por el efecto de mayor tipo de interés, pues ha empeorado un poco. Cuando el mercado también se ceba demasiado en algunas de estas empresas, pues hay que verlo también como una buena oportunidad para entrar. Uno de los problemas que había el año pasado, que había cosas que a lo mejor la tecnología estaba muy bien, la empresa era muy disruptiva, etcétera, etcétera, pero el precio que tenías que pagar por ello, pues era absurdo. Bueno, pues ahora es también un ajuste, digamos, con la realidad que hay que verlo como una oportunidad.